Los atletas de los extranjeros que han venido tienen un nivel formidable. Por ejemplo, tenemos al récord nacional sudafricano, un atleta que ha competido con mucho éxito en Sydney, en Australia, que ha hecho dos horas ocho en el maratón, que es por mucho mejor que el récord sudamericano, inclusive. El atleta es Cinque Citulele, perdón si lo nombro con algún error. Vienen cuatro hombres ahí, ¿eh? Cuatro hombres. Mirá, el de camiseta azul y amarilla es el tucumano Juan Pablo Juárez. Atención al público, atención a Argentina. Juan Pablo le dio alcance. No, pero falta el relato de que decía que ese era un colado, porque ellos me llevaban como 300 metros pasando los 30 kilómetros. Juan Pablo Juárez apareció sorpresivamente el tucumano, ¿no? Ya ha cagado esto. Ya en cada tirón le dejaba a uno. Y lo pasó a Juárez, ¿eh? Mierda, ¿eh? Más o menos. Él si quiere dar la vuelta. Mira, cuando él hace así, yo ya aprovechamos porque son dos o tres segundos que significan cuatro o cinco pasos. Y así hemos llegado, así, mira. Todavía falta como 300 metros para allá, no es lejísimo. La corrida de atrás y se la lleva. Metros, mira para atrás, no hay nadie tucumano. La prueba es tuya. Levantá los brazos, disfrutá. Argentina, primera en el polio del Maratón Adidas. Allí está el ganador, además, impulsado por el público, Ricardo. Impresionante lo fue aquí, ¿eh? Los últimos metros, no lo pudo aguantar al tucumano. Es que ese año había ganado el top. En distancia larga. Había abandonado tres veces la Maratón Adidas por seguirlo a los keniatas hasta los 20. Íbamos casi todos juntos. Y yo salía a los 20. Y abandonó la primera vez a los 27. La segunda vez a los 33. La tercera vez a los 39. Lo que pasa es que a mí me dolía algo. Ahí nomás me paraba. Yo sabía que sano era bueno. Lesionado no va a ningún lado. Ese día antes, a la tarde, había ido a Buenos Aires. Había viajado en avión de aquí y llevaba una lista de casi 50 tucumanos para que corran la Maratón. Solamente inscribían a los de élite. Si corríamos, corríamos. Tanto yo como todos los que iban sin número. Pero de que íbamos a correr, íbamos a correr. Los periodistas muy poco conocían del atletismo. Entonces, hasta para transmitir la carrera, cuando ven la lista, en ese momento que yo aparezco, pensaban que era un colado y era un corredor de nivel. Siempre me ganaron los africanos. Para ganarle, había que correrle con estrategia y esperar cuando ellos lleguen a un determinado ritmo. Porque si les salíamos a correr desde los 20 kilómetros, mano a mano, siempre terminaba fundido. En primer momento, tenía que pasar la etapa de ganarle a los argentinos. Y después, cuando ya tenía una plata asegurada, tenía que ir a buscar la otra. Entonces, así es que he llegado a los 30 kilómetros, 31. Y ellos me llevaron casi 300 metros de diferencia. Y ahí empecé la otra carrera buscando al pelotón de punta que estaba el sudafricano y 4, 5 brasileros. Y ahí quedé con el sudafricano y ha sido los últimos 3 kilómetros que han sido durísimas. La verdad que el que la ha visto y el que la ve le queda en la memoria esos tramos donde yo buscaba, pensaba en la plata. Decía, porque había 7.500 dólares al primero y había 3.500 dólares al segundo, había 4.000 dólares de diferencia. Entonces, y decía, por ahí salía, ya me le quería ir. Le hacía el cambio de ritmo y cuando veía que le sacaba 20, 30 metros y decía, este ritmo no va a aguantar. Y bueno, quería recuperarme y él me alcanzaba y me pasaba, no me daba Changuín para poder recuperarme. He esperado que él se quiso dar vuelta por la derecha para mirarlo al brasilero y él no pudo. Y yo cuando él se ha querido acomodar para mirarlo por la izquierda se ha dado mucho la vuelta así, entonces en eso así los 4, 5 pasos que saqué que ha sido hasta el final. Porque él llega ahí nomás y 300 metros, aguantar un ritmo ha sido durísimo porque él también, digamos, él también estaba con la capacidad, con la fuerza y correr abajo de 3 minutos en los últimos kilómetros era, hay que estar, hay que estar. ¿Pero empezó a cintuleles después de la carrera? Sí, pero como hablaba inglés y cosas, no se cuenta que éramos sordos, mudos. Hablábamos en señas, siempre nos saludamos, después de cada carrera todos los corredores de primer nivel, todos los que compartimos, todos los que participan. A ver si puede hablar Juárez, eh, ve. Está muy emocionado además, eh, toda la gente.